¿Cuál es el año que remonte? Estamos muy contentos. Es un honor porque además me encanta el Festival de Calanda, lo conocí en los orígenes, estuve el primer año y luego volví 2009-2010 y todo lo que significa Calanda, este espacio, la figura de Luis Buñuel, la labor de Javier Espada, el poder abrir las proyecciones, nada menos que abrir las proyecciones de esta semana de cine. Pues tendré que hacer algo para merecerlo. Espero que el público piense que es razonable. Pues yo espero que sea un éxito porque llevamos mucho tiempo trabajando, la programación todo el mundo dice que es especial. Ahora vamos a estrenar un documental, que no se hace en todos los festivales, y bueno, yo creo que no puede haber mejor inauguración de un festival que con un documental dedicado a un director de cine como Berlanga. Es un festival que sigue creciendo. ¿Cuál es la evolución que ves a largo plazo? Pues yo no sé, porque haber un festival aragonés que se hace en un pueblecito como Calanda, de menos de 4.000 habitantes, y que se vaya a difundir en México y en Estados Unidos, pues no es lo habitual. Entonces, a partir de ahí ya, esto ya es una locura, o por lo menos es algo muy surrealista y no sabemos a dónde nos conducirá. Pero de momento, o sea, yo lo que puedo decir es que la selección de las películas, todo el mundo está encantado con esta selección, con que dedicamos un día a México, un día a Francia, un día vamos a hablar y vamos a recordar que hay una guerra en Europa. y yo creo que eso es ser fiel al espíritu de Buñuel en los dos países. Porque quizás por huir de algo, por aventura, por una cierta simpatía a lo que parecía que podía ser...